de las cosas que pasan en el mundo, hoy te voy a platicar de esas cosas, bueno, seguramente si eres una mujer, muchas veces te has cuestionado por qué las Barbies no se parecen a las mujeres reales, ¿No? Creo que esa es una pregunta muy muy frecuente que seguramente Alejandra Gragiola nunca se ha hecho porque yo siempre he dicho que ella es la única Barbie de carne y hueso que conozco en la vida. Es lo mejor de tener amigas que te champorras y que te levanten alto el autoestima y que aparte hasta te invitan a su programa de tele. Pero no es cierto, pero eso es real, ¿Eh? Yo yo les digo que el día que ustedes la vean en persona se van a dar cuenta que es la única Barbie de carne y hueso que existe en el planeta. Pero bueno, hablando de las que no somos Barbies, fíjate que ya va a haber una situación donde te sientas así como más identificada, ¿No? Esta es la nueva Barbie que se llama la Milly, pero fíjate nada más, ¿No? Esta muñeca busca promover una imagen corporal más sana entre las niñas y los jóvenes y entre las cosas que va a traer, va a traer accesorios como lo que son toallas igéneos para enseñar a las pequeñas sobre la pubertad. Esta muñeca no se noticia porque también tiene estrías, tiene una talla natural, tiene cuecas y hasta tiene ánimo. La Barbie con proporciones reales llamada la Milly ahora llama la atención porque también en su set de accesorios incluye estas toallas sanitarias. La empresa que fabrica la muñeca lanzó recientemente un paquete que incluye productos para la menstruación. La idea es destruir los tabús que rodean el periodo y por supuesto se habla acerca de que pues bueno, imagínate, una mujer pasa en promedio menstruando seis años desde que inicia una menstruación a los doce y la termina a los cincuenta y uno y bueno que no todas terminan a los cincuenta y uno. Así es. Fíjate, el paquete incluye un libro de educación, toallas higiénicas en forma de stickers, ropa interior y un calendario para marcar la menstruación de la muñeca. Para promocionar sus nuevos accesorios la marca lanzó un video que se muestra como algunos padres intentan tener la charla de la menstruación con sus hijas usando métodos que les incomodan aún más como lo que es el hip hop. Entonces ahora estas muñecas van a vender estos paquetitos, ya sabes, yo creo que le compras la Barbie desde niña y entonces ya cuando llega a la pubertad le dices mira mi amor, también tu niña, también tu muñeca va a ocupar esto. Digo, me parece una parte creativa de ver las cosas como son al natural, o sea, tarde que temprano las mujeres vamos a llegar a ese lugar. Digo, gracias a Dios, la mayoría de las mujeres. Es una muy buena herramienta, yo creo, ¿no? Es una buena herramienta para tener una práctica que vas a tener y que a lo mejor puedes preparar al adolescente para para ese momento sin que sea ni algo traumático ni algo tabú y para los hermanitos que viven en su casa también de una vez para que no les extrañe cuando ven las toallas sanitarias y no se sientan incómodos y no hagan preguntas incómodas porque seguramente su esposa también, ¿no? Entonces es como una parte educativa para ambos géneros. Fíjate, eso sí es cierto lo que dices, Alejandra, porque bueno, a lo mejor los papás como que los papás hombres, como se hacen que no ven y todo esto, pero los niños siempre terminaban haciendo preguntas indiscretas donde, ay, mamá, mi hermana no sé cuánto y no sé qué, y paradójicamente tarde que temprano esos niños van a ser pareja, la mayoría, de otra mujer. Qué padre que empezaran a verlo de manera natural desde su infancia. Y eso depende completamente de cómo se ven esas cosas dentro de su casa, ¿no? Pues esta es una nueva opción, esta muñeca, que bueno, veremos cuánto tiempo tarda en llegar a México. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, marcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Hola, ¿verdad? Hola. Hola. Gracias.